No, no, detén esta madre, pon los brazos así. ¿Cómo será el favor? Espérate. Pero detén el hilo que no sabe romper el hilo, ¿eh? ¿Cómo anda? ¿A poco se lo puede? Tiene 70 años, señores, ¿cómo la ve? Hombre, de que lo puede, lo puede. No, pues ahora no se revienta el hilo, pero a ver, ¿sí puede todavía ese plato? No, hombre, ya no lo puede. Porque no lo voy a poder y con uno más. A ver, a ver. No, no, pero más para acá, para el hilo, más para el hilo, ¿sí? ¿Con una mano? ¿Sí lo puedes? ¡Tú vas a bajar, papiás! ¿Te voy a poner a poner al hilo, por favor? No, ni nada. Me pasa. Mira, mi vieja, se puso roja, mamá. Mereza, a ver, qué es que te alegre porque sí te estaba pensando en todo esto, que te alegre. ¡Maká! ¡Hola! y ah 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 no viste la cara de mi suegra ya la cara guisa ahora se han dado las cuerdas ¿por qué cara guisa? por eso te he hecho con el whittling porque se me quedó recién bailaba ahora que ni me tocaba no, no, no